Esto es Bichu Games, en el video del día de hoy fui a hacer una pequeña cacería de rápido, fui a comprar unas cosas que necesitaba y me pasé por los Hot Wheels y encontré algunos carritos, la verdad es que no encontré mucho porque quiero yo pensar que ya habían buscado toda la gente, había ido a buscar y encontrar lo más chulo de estos carritos, me encontré algunos, ahorita los vamos a ver, pero el tema que quería tocar es que yo si soy de los amantes, yo si soy de los que me gustan mucho algunos diseños de Matchbox, tengo no muchos, aquí en mi colección que apenas es todavía pequeña, tengo como 4 o 5, son muy muy escasos los que tengo pero esos modelos me han encantado y no descarto la idea de hacer una colección aparte de la de Hot Wheels de puro Matchbox, así que vamos a ver cuáles son los carritos que encontré. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya vimos, encontré algunos pero por los únicos que me decidí encontré este que acabo de darme cuenta que tiene un pequeño, tiene un detalle que no me gustó, es un Dodge Viper, la verdad es que está la línea bastante increíble, los rines me encantaron, pero el detalle que tiene es este, no me había dado cuenta hasta ahorita y el blister está roto, aquí lo alcanzamos a ver, el blister está completamente roto, de hecho aquí alcanza a verse el carrito, ahí está, no sé si lo voy a terminar sacando o si lo voy a conservar así, no me gustó para nada que trajera el blister roto y lo acabo de ver, no, 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 no lo pude notar anteriormente y es el único que encontré, si no hubiera buscado, este, tal vez agarrar otro y checarlos, compararlos, pero en fin, fue este, el arte me encanta y la línea de este me encanta, igual va a ser uno de los primeros que voy a sacar de su blister, en segundo lugar encontré este que es un Pontiac y me gustó, me gustó el diseño, el cofre se ve bastante, bastante cool y se ve, se ve bien, los rines, me gustó el diseño de los rines y en la parte de atrás, obviamente no me gusta mucho toda esta cuestión que es muy plástica, pero todo lo que es de metal me gustó muchísimo como se ve y por el costo que ya vimos que tienen los Hot Wheels, creo yo que fue una muy buena opción, tengo estos dos y por último lo que comenté dentro de mis Matchbox, ya voy a hacer un video mostrando los 4 o 5 Matchbox que tengo, cuáles son los modelos, en primera, algo que me encanta de la línea de Matchbox es esto, que los que han ido a comprar carritos notan que siempre todos los carritos de Hot Wheels se están viendo hacia la derecha y los carritos de Matchbox en comparación están viendo siempre a la izquierda, aquí están y este es el carrito que encontré, aquí tenemos el modelo, es un Honda del 2020, ahí está, está bastante genial, me gusta, siento yo que en algunos carritos, tal vez si es mi percepción, pero siento yo que en los Matchbox le ponen un poquito más de detalle o le ponen un poquito más de atención a los detalles en comparación con los carritos de Hot Wheels, no es el caso de todos pero en algunos he visto que si tienen un poquito más de detalle en los carritos de Matchbox y estos son los 3 carritos que pude encontrar, espero de verdad poder encontrar todavía más porque siempre en Walmart es donde tienen más variedad y el único error pues es que este está roto, voy a decidir a ver qué es lo que hago.